En el marco de la Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó sobre las acciones implementadas en Colima, Guerrero, Sonora y Quintana Roo para reducir la violencia en el país. Se desplegaron fuerzas de tarea interinstitucionales en municipios clave como Acapulco, Benito Juárez, Cajemé y Colima, con la participación de 2.131 elementos, 126 vehículos y una aeronave. En estas operaciones se logró la detención de 12 personas, además del aseguramiento de nueve armas y seis vehículos. Durante el operativo se realizaron 78 acciones interinstitucionales, 48 actividades sociales y 282 patrullajes disuasivos en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional y autoridades locales. El personal naval también llevó a cabo labores comunitarias en los estados involucrados, incluyendo la limpieza de calles, mantenimiento de áreas verdes, recolección de basura y atención médica. Estas acciones buscan fortalecer la seguridad y garantizar el bienestar de la población, contribuyendo al mantenimiento del estado de derecho y a la promoción de la paz en las regiones más afectadas por la violencia.